La vigencia de Martí en la actualidad la podemos ver a través de los clubes martianos, los talleres martianos que se realizan en las escuelas, con los estudiantes desde que inicia el horario escolar, se tratan diferentes temas referentes al diario martiano. En la comunidad, donde hay sitios alegóricos a él, para siempre recordarlo, la misma casita natal de José Martí, que es un museo. Las ideas ya no son las mismas, pero el pensamiento sigue vigente. Todos no tenemos el mismo ideario, la misma manera de pensar, pero sí sabemos y conocemos la figura de nuestro héroe nacional y siempre la llevaremos porque es una de las figuras a seguir en todo momento. Martí sigue vivo desde que nos aportó todo su ejemplo hasta nuestros días, porque constituye una guía para la acción de todos los cubanos. En cada rincón de La Habana, de Cuba, hay un sitio donde es alegórico a nuestro héroe nacional.